Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Yonfribe.com? Me da mucho gusto estar una vez más aquí con ustedes, desde la Basílica de Santa. Aquí justo arriba, de uno de los extremos, nos encontramos antes de empezar la misa de inicio del pontificado de Francisco, el Papá Francisco. Déjenme comentarles que ha sido toda una experiencia estar aquí en la parte de arriba, reportando para todos ustedes. Entonces, estaremos muy al pendiente de lo que nos dirá durante la ceremonia y estaremos también diciéndoles cada paso, cada cosa que él nos vaya marcando desde el principio. Gracias, señores, por poder celebrar esta santa mes de inicio del ministerio petrino en la solenidad de San Giuseppe. Amigos, ya terminando la misa, la gente se empieza a retirar y, bueno, también todo en la plaza la empiezan a despejar para que las actividades sigan normalmente. Reflexionando sobre algunos mensajes del Papa Francisco en su homilía, que fue breve pero sustanciosa, cabría la pena reflexionar o hablar sobre el tema de que nos invita a ser custodios como San José. Dado que la misa se celebró en la festividad de San José, se centró su mensaje en él. Y de su mensaje, bueno, pues habla de cómo San José, siendo custodio de Jesús y de María, bueno, nos invita como San José, nosotros también ser custodios de los más necesitados, de los niños, de los pobres, y también, bueno, ser custodios de nuestra naturaleza, de nuestro medio ambiente. Bien, amigos, ustedes pueden disfrutar o ver con más detalle, mucha más información en YouInFluyo. Los invito a seguir viendo y seguiremos reportando todas aquellas actividades del Papa en estos próximos días. Reporto para YouInFluyo.com, Fernando Sánchez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!